En este nuevo vídeo veremos los 10 juegos de mesa españoles más jugados. Puesto 1. El juego de las damas. Este juego fue inventado en el siglo XI. El creador de este juego es desconocido. Puesto 2. El palé. Este juego fue creado en 1935 por Francisco Leiva Vances. Puesto 3. El primero de la clase. Este juego fue creado en 1987 por la empresa juguetera Falomir. Puesto 4. La serpiente multicolor. No se sabe con exactitud cuándo fue creado. Se desconoce quién fue el creador. Puesto 5. Conector Geografía. No se sabe con exactitud cuándo fue creado. El juego fue creado por la empresa Educa Borras. Puesto 6. Tribu de sinvergüenzas. Este juego fue creado en 2021 por la empresa Ham Innovation. Puesto 7. Super Detective. Este juego fue creado en 1980 por la empresa juguetera Falomir. Puesto 8. Kingdom Defenders. Este juego fue creado en 2018 por David Arenas y Germán Palomar Millán. Puesto 9. Paradox University. Este juego fue creado en 2019 por Alberto Millán. Puesto 10. Las llaves del castillo. No se sabe con exactitud cuándo fue creado. Este juego fue creado por la juguetería Falomir. ¡Gracias! ¡Gracias!